Jesús, amén. El Señor Jesús les bendiga en esta hermosa noche, amén. Gloria al Señor, damos gracias a Dios por este fin de semana que el Señor nos ha permitido predicarle al Señor una semana llena de bendición, llena de 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 gloria en gloria y de victoria en victoria en el nombre de Jesús de Nazaret, amén. ¿Por qué no cantamos, no le cantamos a Dios esta alabanza? Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a cantarle. Un día orando le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el barro soy Molde a mi vida a tu parecer Y haz lo que tú quieras, haz un nuevo ser Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a hacer pagar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Amén. Amén. El nombre de Cristo Jesús es la gloria, la oración y la alabanza Porque Él es grande, porque Él es fuerte, porque Él es el Todopoderoso. Aleluya. Amén. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Libra a los proverbios. Amén. Libro de los proverbios. Capítulo cuatro. Versículo dieciocho y diecinueve. Amén. Abran. Dice la bendita palabra en el nombre de Jesús Más la cena de los justos es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto el camino de los impíos es como oscuridad no saben en qué trompiezan Dios del cielo en esta hora mi Padre Celestial delante de tu presencia estamos Señor bendito y alabado sea tu santo nombre Dios en esta hora tu presencia y tu gloria Señor sobre mi vida Señor está puesta Señor en el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos toda obra del enemigo Señor que quiera perturbar nuestra mente, nuestro corazón para no escuchar palabras y no oír tu voz Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Señor cúbreme con tu sangre cubre este lugar con tu sangre y límpianos Padre en el nombre del Señor Jesucristo Amén la iglesia del Señor ha estado en este mundo para dar luz a los perdidos Amén pero acá nos habla gloria al Señor Dios que dice que la senda del justo gloria al Señor es como la luz de la aurora gloria al Señor Jesucristo posea el Señor que pasamos nosotros de una oscuridad de un anochecer donde el pecado nos había traído tinieblas donde el pecado nos había estado rodeado en tinieblas pero ahora que conocemos a Jesucristo y que hemos aceptado a Jesús como nuestro único insuficiente salvador ahora Dios nos considere nos llama justos por eso dice que la senda o sea el camino de los justos donde quiera que usted esté donde quiera que usted vaya usted no puede estar en tinieblas porque dice la palabra de Dios que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento en aumento Amén no es el Señor Jesucristo nosotros tenemos que ser esos lumbrares esos que lleven la luz de Cristo en su vida Amén nosotros gloria al Señor hemos visto el amanecer como gloria al Señor seis siete de la mañana viene saliendo el sol y va y va no se queda en una sola posición al contrario va asomándose cada día más hasta que el día está perfecto hasta que el día está bien iluminado así tiene que ser el cristiano el cristiano no tiene que ser sol y después ocultarse no, no, no el sol el cristiano tiene que ir en aumento en aumento en victoria en victoria en triunfo en triunfo en el nombre de Jesús de Nazaret Amén gloria al Señor Jesucristo nosotros tenemos que ser esa luz tenemos que alumbrar tenemos que ir victoriosos no podemos ir cabizbajo diciendo no puedo no puedo en el evangelio el evangelio me es muy difícil yo sé mis hermanos y lo digo por experiencia diez años de congregante gloria al Señor aunque muchas veces ya diez años pero gloria al Señor Jesucristo pero gloria al nombre del Señor Jesucristo no es fácil vamonos al libro del profeta Isaías capítulo 58 versículo 8 dice entonces nacerás tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá de justicia delante de ti y la gloria de Jehová sea será tu retaguardia o sea que gloria al Señor Jesucristo que no nacerá tu luz como el amanecer como el amanecer tiene que ser el cristiano ir saliendo ir ir y alumbrando ir gloria al Señor no quedarte allá sino que ir 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 arriba 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 siempre el cristiano no tiene que andar quejándose pero el Señor Jesucristo yo sé que hay tribulación hay angustias hay persecución hay muchas veces discriminación aún pero el Señor Jesucristo porque porque muchos no entienden lo que significa ser servidor de Cristo gloria al Señor muchos te rechazan y dicen ay ese es cristiano y eso parece que nos baja la autoestima parece gloria al Señor que nos acaba pero nosotros no tenemos que ocultarnos tenemos que salir tenemos que salir como la luz del alba ahí está la bendición ahí está la bendición de Dios Dios no quiere que nos quedemos en tinieblas porque el camino de los impíos es oscuridad y no saben con qué tropiezan cuando uno está en oscuridad uno no sabe a dónde caminar caminas por aquí y tropiezas caminas por allá y te caes pero cuando hay luz cuando está resplandeciente gloria al Señor cuando la luz del sol está en su mero agujero gloria al nombre del Señor usted mira bien bonito el paisaje mira bien bonito las montañas al contrario gloria al Señor cuando cuando hay sol cuando usted va al mar qué bonito se ve el mar con la luz del sol pero conforme se va ocultando se va perdiendo el panorama como se va ocultando y cuando llega la noche eso eso ya se vuelve y ya no se ve ya no se contempla nada que cuando hay luz por eso nosotros tenemos que ser como esa luz de la aurora que va de aumento en aumento gloria al nombre del Señor y ahí está la bendición amén gloria al nombre del Señor Jesucristo ahí ahí está la bendición en el en la luz de Jesucristo bendito sea el Dios del cielo bendito sea el Dios del cielo Dios es bueno Dios es bueno gloria al nombre del Señor Jesucristo Dios es bueno amén y al nombre de Cristo Jesús sea la gloria la honra y la alabanza por los siglos de los siglos amén porque Dios quiere que nosotros seamos como esa luz amén gloria al Señor Jesucristo hay una parte en la Biblia gloria al Señor que nos habla cuando Jacob luchó con el ángel en Peñiel amén cuando Jacob luchó hasta que rayó el alba y el ángel de Jehová por el ángel de Jehová y obtuvo la bendición pero hasta el alba amén gloria al Señor Jesucristo porque gloria al Señor Jesucristo nosotros vivimos siempre en una lucha continua entre la luz y las tinieblas amén gloria al Señor Jesucristo nosotros Dios dice la palabra que Él es la luz del mundo y nosotros gloria al Señor y nosotros ha depositado esa luz y también nosotros gloria al Señor llevamos esa luz amén gloria al Señor Jesucristo y cuando uno lleva la luz dice que las tinieblas no prevalecen sabemos que en este mundo hay dos bandos hay dos se podría decir dos ejércitos uno el ejército de Dios compuesto por Jesucristo por sus ángeles y todo su ejército angelical y hay otro bando que es el del enemigo compuesto por el diablo y Satanás que el Señor Jesús lo reprenda por sus demonios entonces cuando uno quiere ir en aumento que la luz de la aurora entonces el enemigo quiere opacar tu luz pero hay poder Jesús porque dice la palabra que las tinieblas no prevalecen contra la luz nosotros tenemos que aprender a subir y gloria al Señor y cuando el enemigo quiero apagar tu luz es gloria al Señor tu poder en el Señor Jesús yo quiero Señor ser como esa luz de la aurora que va en aumento en aumento pero en el nombre del Señor yo quiero ser como la luz del alba yo quiero ser Señor Jesús oh en esta hora Dios quiere que esa luz resplandezca oh Dios quiere que es que tu resplandezca en medio de este mundo corrupto en medio de este mundo pecaminoso en medio de este mundo que lamentablemente no va bien que lamentablemente cada día hay más violencia hay más escasez hay más pecados hay más idolatría pero hay poder que se levante hoy la iglesia de Jesucristo y que le diga a las naciones que aquí hay una esperanza que la luz de Jesucristo resplandezca oh el Señor Jehová será tu retaguardia dice la palabra oh aleluya 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 no permitas que el enemigo vape tu luz oh al contrario alumbremos más alumbremos más en el nombre de Jesús de Nazaret amén gloria 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 aleluya gloria al Señor que cuando la gente nos mire vea algo diferente nosotros aunque gloria al Señor aunque no llevemos un saco aunque no llevemos una corbata aunque vayamos aunque sea así como gloria al Señor con ropa humilde gloria al Señor que vean la diferencia que vean que la luz les digo es usted nosotros que vean y que sean impactados por esa luz gloria al Señor Jesucristo oh hay poder en Jesús hay poder en Jesús hay inmenso poder en el nombre de Jesús de Nazaret amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hay poder porque no vamos a levantar nuestras manos y decirle al Señor que gracias gracias porque Él es bueno gracias porque Él nos dio luz amén gloria al Señor dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido llamados a la luz admirable nación santa pueblo adquirido por Dios para llamar para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable oh esa luz esa luz aleluya esa luz queremos ser luz queremos ser luz aleluya queremos ser luz Señor Jesús amén y vamos a orar amén vamos a orar creyendo en el Señor Jesús que Dios va a hacer algo amén Señor Jesús te damos gracias Padre mío por permitirnos estar delante de tu presencia permite Señor que nosotros podamos ser como esa aurora Señor que va en aumento en aumento Señor Jesús oh Padre tú eres el Rey tú eres mi Señor tú eres mi todo Dios permite y depositarme tu Santo Espíritu en nuestras vidas Padre en el nombre del Señor Jesucristo amén y amén que el Señor Jesús les bendiga pero el Señor si Dios lo permito ya el lunes estaremos una vez más con los devocionales amén Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga